¡Aplausos! 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 Eres lo más te lo que a mi vida me amó Porque yo te quiero Eres como aquel que me deshielo Eres lo más te lo que quita, chica, chica Si amor te pasa, no sé de mi valor Eres tu principio, eres tu vida Eres mi destino, lo que no te vas a creer Come si cantina, un aplauso Santo Domingo Eres un aplauso, un aplauso Buenas tardes, los ángeles, Santo Domingo, Brasil